Vamos a realizar una prueba de funcionamiento Toda cerradura siempre antes de ser instalada debe ser probada En este caso vamos a hacer una prueba simple con tres partes Manija, pestillo y llaves Esta parte es muy importante, en la parte interna de este lado de la manija tiene una ranura donde va a entrar esta lengüeta Siempre debe y tiene que estar alineada De no estarlo va a entrar así, con un desnivel Lo centramos lo más que podamos, ahí va a chocar con una pared, le damos vuelta al cerrojo Ahí entró, ahí está a la derecha Para ver si la cerradura quedó bien instalada en esta prueba Vamos a girar el pestillo hacia arriba y hacia abajo Sosteniendo un lado de la manija Está cerrado, vamos a abrirlo Ahí está abierto Como pueden ver el pestillo abre, igual para ambos lados Vamos a cerrarlo Está cerrado Vamos a probar su llave Ahí hemos abierto Vamos a abrir, vamos ahora a cerrarlo Y está bien En ese caso la chapa está correctamente funcional Posteriormente vamos a realizar la instalación en una maqueta De nuestra manija Yale modelo Dover Estas son las piezas anteriormente mostradas Solo vamos a utilizar estas de acá Para el pestillo vamos a utilizar un solo perno En esta parte de la manija Donde está el cilindro para su llave Vemos dos pernos Los pernos largos Este de aquí Vamos a soltarlo Estos son los pernos que unen ambas manijas Ahora Para la instalación en la maqueta Solamente necesitamos Desarmar Unas pocas partes De esta manija La que tiene este tipo de cerrojo Como podemos observar Aquí tiene un punto Ese punto nos va a ayudar a sacar la manija Hacia arriba Luego sacamos la tapa Para sencillamente ver Donde van a ir Los dos pernos que acabamos de De sacar Vamos a proceder ahora A la ubicación en la maqueta Ya en nuestra maqueta Vamos a colocar el pestillo Colocamos un perno al pestillo Para que no No se nos salga en esta En este video tutorial Procedemos a colocar Procedemos a colocar la manija Del lado de afuera El cual tiene el cilindro para la llave Recuerde que esta manija No está desarmada Lo ubicamos en su guía Procedemos a colocar el otro lado de la manija Recuerden que la lengüeta Debe entrar alineada Con la parte interna De este lado de la manija Si no entra correctamente Pueden que maloren la cerradura Para colocar la guía correctamente Es fácil de hacerlo Solamente giramos este cerrojito Hasta colocarlo en la posición correcta El otro punto O guía A tomar en cuenta Es este puntito de aquí Este puntito de aquí Es el que ayuda a sujetar Al accesorio De la manija Con este punto Ese puntito Tiene que estar Hacia el lado del pestillo Introducimos Este lado de la manija De no calzar Sencillamente Basta con girar El cerrojo Y el va a entrar Procedemos a colocar Uno de los pernos Para sujetar este lado Procedemos a colocar Su tapa Y colocamos Su manija Ahí está Vamos a darle un giro Para ver su instalación Este es el lado con llave Y este es el lado manual Correcto Está cerrado Está abierto Cerrado Abierto Hacemos la misma prueba Esta vez con la llave Abierto Cerrado Cerrado Eso es todo